Vamos a modelar, a modelar la camisa de compas Dijon ha comprado una camisa por el mundo Otra cosa que te iba a decir, acuérdate que nosotros no perdimos tanto tiempo No, y es que esto es demasiado tiempo No, 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 no Démosle, démosle nosotros Viene la lady, viene la lady Yo vengo sorprendida ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo en la carne y las tortillitas me salieron 19, 20 Y como no, si estamos en el super, es que en el mercado podría haber comprado un montón de cosas No es que en el mercado no se encuentra costillas buenas, solo muy grasosas No, mentira, mentira Y aquí está bien, está buena la costilla Bueno, ni modo, pero, esto es mío Démosle pues, démosle, vamos, vamos, no perdamos tiempo Ni modo Y eso es pobreza ¡Faltate! 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 Nosotros vamos a seguir a ustedes para ver en dónde van a comprar y todo eso ¡Mirame! ¿Qué es lo que están ahí abajo a ver? ¡Es que se llama la grada! ¡Ay, sí, van a ver buenas víctimas! ¡Sí! ¡Mirame, Chocoyo! ¡Mira el camionón de limones y va a comprar en el super! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias a Dios que el señor te va a vender! ¡Mireme! ¡Mira el camionón! ¡Mira! ¡Lo que te responde, gracias! ¡Sí! ¡Copremos, un dólar! ¡Copremos un dólar a ver cuánto nos están a comprar! ¡Copremos, pues! ¡Copremos, pues! ¡Copremos, un naranja, madre! ¡Copre, barrio! ¡Mira, guardia! ¡Mira, pepinos! ¡Rábanos! ¡No te llevo, rábanos! ¡No! Y lleva rábanos Voy a llevar rábanos Voy a llevar unas cór antepas ¡Soy! ¡Ah! Pero para andar bien tiquito ahí sí, verdad? ¡No! Ya vas a ir a pegarlos a la rastra Ah, pero con ropa te está caro. Es que es de oficio. Es que es de oficio. Qué cara está la vida. Dos cangrejos por cinco dólares. Dos cangrejos por cinco dólares. Qué caro. Oí a la barra. Oí a la barra. No, yo de gracia lo agarro. Mira, es que yo... La cara de jugador. Mira. Uno le pregunta al otro y el otro al otro. Es que es que ya... Ya compraron, ya compraron. Ya compraron. Ahorita Chocó y anda descuadradísimo. Ahorita Chocó y anda descuadradísimo con los limones. El Chocó anda descuadradísimo. Un dólar. Un dólar. Un dólar de limones. Y a dos cincuenta le costó Chocó. Y esto es un dólar, camarada. Pero por dos dólares, camarada. Y esto es un dólar de pulpo. Uno me lo vendieron a tres coras. Nada. Y hay más limones indios. Es normal de agarrar otras coras más y de comer rollo. Ah, todas las cosas. Es cierto. Yuela. Pues si va, como siempre. Si va para Johnny Pada. Es cuadradísimo. Es cuadradísimo. Es cuadradísimo. Me dice. Me da cinco dólares porque no me alcanzó. Me dice. Todavía me dice. ¿Cómo es que se van a meter? Es que es súper chis caro. Es que es súper chis caro. Es que es súper chis caro. Yo compré de todo la vez pasada. Y 20 dólares me dieron. Y todavía traje vueltas. Mira a ver. Tienen razón. Si votas. Dicen que las cosas del mercado no sirven. Esa es razón. No me gustan las cosas. Aquí hay. Buenas. ¿Ves? Aquí va a comprar papi. Mira papi. Lo que encontramos a veces ahí ha votado. Aquí lo venden también. Es que todas las le dicen. Ajá. Es clavo de olor. Una. Sí. Una le dicen. ¿Qué vas a comprar papi? Papi. ¿Qué vas a comprar? Laurel. Regano ahí allá. Olégano. Olégano. Aquí venden eso. Hola. Aquí venden todo. Olégano. Olégano. Mejorana. ¿Qué pasó? Mejorana dice ahí. Olégano. 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 Hay. Ya llevaron. Ya llevaron la gente. Le enseñaron. Le enseñaron. Por pueden irme van. Si no, a ver. Mejorana. Y pimienta negra también. ¿La misma? La misma. Pero es que ya queda pimienta gorda o pimienta negra. El mismo tiene. Y no tienes que comprar de la pimienta blanca. Mira. Hay una roja. Y pimienta dorada. Es la heredera. La heredera es mejor. Ajá, hay roja, pero no quiero esa roja. Hay roja, a mi me da ocho. Me da ocho. Me pone que hacerla toda. No tiene? No, que galaño esto. Vaya. Mírame. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? Porque ya vamos a casa. 30 minutos. 30 minutos. Es que el problema es que meten al super a comprar cosas. Acordate que también las mujeres tenemos un poquito más así. Demole pues, demole. Demole, demole, demole. No hombre, con la pimienta roja hubieran quedado bien. Sí. Vamos a probar la pimienta morada de aquí en Bolívar. No hombre. Échale bastante sal. Son saladas. La blanca. Esa sí ha quedado bien. Combinada y combinada. Tapagotera, Matamosta. Naranja, pero naranja. Demole, demole, demole. Venga, cuento. Un poquito de naranja. Allá pasamos por los frescos. Los frescos, sí. Pasamos por los frescos. Sí. Miren ahí vendiendo verduras frescas y los bichos se van a comprar. Pero qué bonita, miren. Gracias, gracias. Enriqueciendo. Me la hizo. Los bichos enriqueciendo los bichos. A mi te la hizo una vez con gente que la hicieron. ¿Y cómo fue que dijo ahorita? Usted dijo, qué bonita. Y dijo, las ofertas de ahora. Y yo le dije, gracias, gracias. Y eso dijo, las ofertas. A mi te la hizo y le dijeron esa vez. A mi te la hizo y iba caminando. Ajá. Y ahí dice una mujer. Se le cayó, dice. Y mi te la hizo. A ver, el precio a las licras. Pero nosotros sí nos reímos. Qué osos. Qué bonita. Y el muchacho dijo. Vaya qué bonita. Dijo, la bestia. Gracias. Aquí a Tuco. Porque a Tuco está en la otra. Ah, vamos a ver. ¿Dónde ustedes decidan? Ustedes lo vamos a seguir. Vamos a regresar. Aquí es la misma. Vamos a regresar. Aquí es la misma. Dele, dele, dele. Nosotros lo vamos a regresar. No pesa nada. Yo creo yo que no pesa nada preguntar. Mira dónde está este puesto. Este puesto. No pesa. En eso sí le podemos ayudar. Ahí. 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 Ahí está. Sí papi. El ajo para perder tiempo. Le va a perder tiempo. Sí. Sí. Y papi, ¿casi todo lo tienes? Ahora me faltan cominos y ajojolín y mejorana. Mejorana. Es mejorana. Es como orégano. Es que va a mejorar. Es que va a mejorar la comida. No, yo no la voy a escuchar. No, yo tampoco. Tampoco. ¿Será? Me hubiera escuchado mejorando. Yo tampoco. ¿Será que mejorará la comida? ¿Qué pasó? Si no la echas mejorarla, no te vas a mejorar nunca. Te voy a borrar, te voy a llevar también. Vaya papi, nosotros lo vamos a seguir a usted. No. Solo rezo. Como usted, dígale. Como usted parece. Allá. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Perro bravo, perro bravo. Nele, papi, que nosotros lo vamos a seguir. Nele, que nosotros lo vamos a seguir, papi. Ah, y la Neidy también dijo que iba a comprar bailes. Se fue la Neidy. No lo ven y el mercado ahí no compra. Ah, es cierto. Es que en el mercado no... Ah, no compra ahí. No, la cosa que ni conoce, dice que de otra cosa. Y por qué? ¿Qué? Ay, qué mucho huella. Calmate, gringa. Oye, la gringa. Ciruela. Para todas, para toda la pizza. Ah, vas a comprar. Ah, vaya, por favor. Es que nos va a invitar, dice así. Es verdad. Sí, sí, sí. A mí lo... A mí lo... ¿Qué? ¿Qué? Cechuga. Es que me hizo la pizza. Dale, pero... Ya, rápido. Mira lo que... lo que... yo me acostumbre y bueno y me gusta mucho comer. Todavía, pero ahorita que no... es porque mi abuelita compraba de la... Sacalines, de esas, que están ahí. Ah, eso, Dely. sacamos frijoles con tortillas tostaditas y amelcochado debole porque no va a ser atrás vos neity donde vas a comprar? vas a comprar el chile guanillo vayas chicas sonríen para la foto vayas a comprar papi a mi una cebolla morada, ahorita no me falta comino, ajo jolín, cerdo, manteca de cerdo todo te falta? no solo 4 a mi me falta el cerdo, las naranjas y el cerdo lomo de cerdo no ay dios ignorados.com si, allá no hay esquina dele papi que nosotros ahorita lo vamos a seguir a ustedes vos chico ya te falta todavía? las patas, las naranjas y el cerdo ah ok ok ya a poco vayan denle que nosotros lo vamos a seguir pescado llevar mejor a papi seguimos a papi si, a los bichos que van a comprar aquí queremos saber si, si, que es lo que van para arriba tiene mejorana? ajo jolín y me regaló una bolsita chico mejorana si, quiero ver comino tiene comino? si, pero de jamolín y media lima es lo menos que se den hay pocachos mucho no hay que un poquitito de que? llevalo y que quede ahí para el bicho relevar usted que anda comprando papi? dejo que no le puedo decir cuánto me lo dio y a mi no me pueden vender más pocachos ah va jajaja te jamonitradita chajaja chajaja este chuga este chuga chaja y que cuesta la media libra? 3 si la gláden ya se hace bebida horchata con jolín si, si, si papi ahí lo ocupan Ay, es bien bueno el fresco de eso. Oye, no lo hacen antes seguido. No, el de ese nunca lo he probado. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es como... Pero me imagino que el ajonjolín solo comértelo así es rico y... La alegría es bueno. No me he visto ni a sapo ni a pez. No le he hecho no hay pan. Ah, no le he hecho no hay pan. Ah. Cabal en todas las cosas. Este es camino. Ok. Ya está. No es la carne, chica. Solo la carne y más. Ok, ¿y solo eso le hace falta, papi? Solo eso. No me falta de a mí. Si era que había acabado el pancho. Ah, eso me pregunto. ¿Por qué salió? Sí, pero no hay que decir nada, no hay que decir nada. Ajá, cabal en la vida. Ya pasamos ahí. ¿Qué pasa la libra? Pero es 50, ¿verdad? Es 50 la libra.